familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos la casa de papel temporada 5 inició su rodaje el 3 de agosto en copenhague dinamarca ya tenemos algunas imágenes y vídeos grabados por los fans donde se evidencia el trabajo de los actores y donde hemos podido ver uno de los más queridos en la serie como lo es pedro alonso que interpreta berlín de igual manera se vio el actor lucas peroz que interpreta a marsella y a patrick criado que hasta ahora se desconoce cuál sea su personaje si bien no conocían muchos detalles de la temporada 5 las expectativas han estado altas desde que terminó la temporada 4 tras la muerte de nairobi muchos hemos quedado con las ansias de saber qué es lo que pasa en esta temporada ya que a la espina ha confirmado que ésta volverá a ser más extrema y salvaje en esta escena filtrada vemos un yate en el que va a berlín vemos que también va a marsella con un maletín además de patrick criado que vemos que también va con ellos y acompañados de tatiana aunque desconocemos qué es lo que hay en el maletín esperamos saberlo y recordamos también que en la parte 4 tuvimos una cena flashback en donde vimos que berlín iba con el gobierno además en estas imágenes podemos ver muy contentos a los actores iniciando sus trabajos en la temporada 5 además se ha pensado que el actor nuevo que se le ha visto en muchas escenas con berlín y tatiana se especula que sea el hijo de ellos ya que es su quinto matrimonio y nunca han tenido un hijo y es probable que éste sea el hijo como la temporada 5 será la última se podría prevenir realizar algunos spi off y uno que está muy razonado sería sobre la vida de nairobi y el oscuro pasado que ha tenido con su hijo ya que descubrimos un poco más de esto en la parte 3 cuando alicia cierra le manda un peluche de su hijo y ella recibe un disparo de la policía también se ha pensado un posible spi off sobre la vida de denver también antes del atraco de la fábrica de la moneda y timbre incluso es probable que podamos ver al actor paco tos que interpreta moscú además de un posible spi off de la vida de berlín en donde veríamos tal vez a su padre jesús marquina y de igual manera existe la posibilidad que aparezca malermo y esto ha sido todo por hoy no olvides comentar qué crees que sucederá en la temporada 5 mi nombre es jairo galvis y esto fue producción curiosa